A mi familia que está aquí, a mi mujer, a mi hija y a toda la afición de Tigres que nos apoyó, que nadie creía en nosotros, pero nosotros creíamos en nosotros mismos. Javier, ¿qué pasó en esos últimos minutos? Parecía que había una molestia. No podía más, solamente fue corazón, ganas, ambición y quería ser un histórico en el fútbol mexicano y tengo cinco torneos de liga con Tigres, se dicen fácil, pero son muy felices. ¿La gente es histórica en Tigres? ¿Cómo lo hicieron para hacerlo? Con mentalidad, con ganas, con esfuerzo, con dedicación y con ganas en el trabajo que hacemos.